Mi alma bonita, soy Uriel, arcángel de la sabiduría y la luz. Hoy vengo a hablarte de un símbolo lleno de misterio y fortuna, el trébol de cuatro hojas. Quizás te has encontrado uno en la naturaleza, un hallazgo raro y especial, o tal vez te has soñado con encontrarlo. El trébol de cuatro hojas no es un simple amuleto, es un llamado sutil del universo, una señal de que estás siendo guiado y bendecido con buena fortuna. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. El poderoso arcángel Uriel en su inmensa sabiduría te dice amorosamente al oído. Hijo mío, cada hoja del trébol encierra un poderoso mensaje. La primera simboliza la fe, pues sin fe no hay camino verdadero. La segunda, la esperanza, que alimenta el alma en los momentos de oscuridad. La tercera, el amor, que nos conecta y protege. Y la cuarta hoja, el regalo de la suerte, una bendición especial para aquellos que buscan y confían en la guía divina. Encontrar este trébol significa que el universo conspira a tu favor, y yo, Uriel, estoy aquí para ayudarte a activar su poder en tu vida. Las energías angelicales se manifiestan muy fuertemente para ti con el consejo del día. Dice así. Hijo mío, guarda un trébol de cuatro hojas en tu hogar, o llévalo contigo como símbolo de guía y protección. Cada vez que sientas dudas o inseguridades, recurre a él y permíteme ayudarte a renovar tus fuerzas y tu fe en que el universo tiene un propósito para ti. Recuerda que el trébol no solo es un amuleto de suerte, sino un símbolo de que siempre estás acompañado. Tus guías espirituales se presentan para ti con el decreto del día. Repítelo tres veces seguidas y en voz alta, dice así. Con la guía del arcángel Uriel, activo en mi vida la energía de protección, fe, esperanza, amor y buena fortuna del trébol de cuatro hojas. Estoy en armonía con las bendiciones divinas que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. Con la guía del arcángel Uriel, activo en mi vida la energía de protección, fe, esperanza, amor y buena fortuna del trébol de cuatro hojas. Estoy en armonía con las bendiciones divinas que el universo tiene para mí. Gracias, 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 gracias. Con la guía del arcángel Uriel, activo en mi vida la energía de protección, fe, esperanza, amor y buena fortuna del trébol de cuatro hojas. Estoy en armonía con las bendiciones divinas que el universo tiene para mí. Gracias, gracias, gracias. El iluminado arcángel Uriel te trae el código sagrado del día, el 757. Este poderoso código sagrado es para activar la energía de protección y buena fortuna en tu vida. Al recitarlo, visualiza el trébol iluminándose con una luz dorada que simboliza la sabiduría y la protección divina que yo, Uriel, te ofrezco. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Tus maestros ascendidos se presentan con un poderoso ritual para ti. Querido mío, para activar la energía del trébol de cuatro hojas, encuentra un espacio tranquilo y conságralo. Si tienes un trébol seco, colócalo en tu mano izquierda. Si es una representación o imagen, puedes sostenerla en ambas manos. Guarda el trébol en un lugar especial y cada vez que lo necesites, consultalo para recibir mi luz y guía. Recibe ahora este segundo ritual para aumentar tu suerte, dice así. Hijo mío, debajo de tu almohada, coloca siete o nueve tréboles intencionados en una bolsita o sobre, para aumentar tu suerte día a día. Los tréboles pueden tener dos, tres, cuatro o cinco hojas, la cantidad no importa. Debes cambiarlo cada tres días. Los anteriores los puedes tirar al pasto agradeciendo a la Madre Naturaleza por toda la ayuda que te brinda. Tu ángel de la guarda interviene en este mensaje divino porque necesitas de su guía y protección. Él te trae una poderosa oración al arcángel Uriel para bendecir tu dinero, dice así. Bendito arcángel Uriel, a través de tu rayo oro rubí bendigo mi dinero y declaro que siempre llegan a mí los medios económicos que necesito y más, porque tengo el don de la multiplicación de mis bienes. Mis recursos son ilimitados. Mi alma bonita, este mensaje divino está diseñado para ayudarte a conectar profundamente con el trébol de cuatro hojas como amuleto y guía de buena fortuna bajo la bendición de Uriel. Que te traiga abundantes bendiciones y claridad. Ya estamos en el final de este mensaje divino, pero antes te animo a que lo compartas en todas tus redes sociales para así ayudar a más personas. Aprecio y agradezco que dejes un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. También te insto a que actives la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de este canal angelical y espiritual. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias.